La semana anterior el paso que comunicaba con Pueblo Nuevo de Rivas lucía así, hoy está así. En una semana se rehabilitó la ruta que también llega a sectores como La Piedra y Buena Vista. Uno de los más felices con los trabajos es Don Tulio. Él vive en Pueblo Nuevo y tenía que dar una enorme vuelta para salir de la casa. Me siento alegre. ¿Y por qué me siento alegre? ¿Por qué me siento alegre? Porque ya tenemos este paso y tenemos el otro paso por la otra paraíra, por el otro lado del río. Y tenemos al señor a los diez de nosotros, que eso es lo más grande para nosotros. Este vecino está muy agradecido con todos los que trabajaron para que las obras se concluyeran en el menor tiempo posible, ya que por esta ruta pasan gran cantidad de personas hacia todos los poblados. Y buscaron la salida por el otro lado del río, porque había un barrancón allá y ellos rapidito se movieron. Y con la voluntad del señor y ellos hicieron todo lo que pudieron para que nosotros pasáramos por la otra ría. Pero esta ruta también sirvió para que un comerciante de Cartago terminara su travesía, que comenzó a las cinco de la mañana, tenía que estar en Buenos Aires y se vino por el Cerro de la Muerte. Es que tenía que venir a hacer una entrega a Buenos Aires y me dijeron que el camino estaba abierto. Yo creí que estaba abierto, cuando me di cuenta estaba cerrado. Y llegué a la parte de auxiliadora y ahí me dijeron, métase ahí para abajo a ver cómo le va y me fue bien. Don Rodrigo se vino por la ruta complicada entre montañas y terminó saliendo en Rivas. Sí, yo salí de Cartago, en la parte de la cangreja me desviaron hacia Palo Verde, volví a salir hacia la sierra, después pasé todo el cerro. En los Chespiritos un señor me dijo, me dice, ahí está cerrado. Me dice, pero hay un camino por auxiliadora, me dice, yo creo que es abierto, me dice, yo creo que casi que solo carro doble y fracción pasa. Me dice, si quiere se la juega. Y de ahí, gracias a Dios, el camino está bonito, pesadillo, pero sí está bonito. Por eso este vecino de la vieja metrópoli agradeció también el trabajo que se hizo en este punto de la carretera, que le sirvió para seguir su camino hasta Buenos Aires. Ahora me avisaron que abrieron ayer en la tarde o ahora en la mañana. Sí, curiosamente de ahí me tocó, ¿verdad? Una última, ¿mucho carro por esa vía que usted tomó? Este, en la parte del Cerro de la Muerte no, hasta allá, aquí donde ya llega uno a Piedra Azul, ya es donde empieza ya a haber carros, pero arriba, arriba no hay nada, todo está limpio. La maquinaria sigue trabajando en esta zona. La empresa de autobuses que viaja a estos sectores de Rivas volvieron a sus horarios normales este martes. ¡Gracias!